Hola a todos chicos y chicas, compañeros, compañeras, que tal, como estáis, bienvenidos al canal, Rikual habla chicos, bienvenidos al comienzo de una nueva serie, bienvenidos, bueno vamos a comenzar con otro RPG bastante pero bastante bueno, es una, otra de las obras maestras de los RPG que tiene la maravillosa Play 1, así que vamos a comenzar con The Legend of Dragon, que tenía muchísimas ganas, de hecho lo comenté por Twitter, los que me seguís hace bastante tiempo pues, por Twitter lo comenté, hace mucho tiempo quería hacer, bueno hace mucho tiempo, ahora cosa de un mes o así, o algo menos, pero lo dije, quería hacer esta serie en el canal, no sabía cuándo exactamente porque no era, bueno digamos primordial hacerla, pero bueno a día de hoy pues me ha dado por desempolvar este gran juego chicos, vale, así que los que, bueno, sois fan de los RPGs, este juego quizás lo conoceréis, ¿no? pero lleva bastante tiempo, eso sí, ahí a la venta, lleva casi sus largos 15 años, salió en el 2001, si no me equivoco, por la empresa Stay, así que, bueno, los que no sepáis o los que no hayáis conocido este gran juego, pues vais a ver chicos que, bueno, merece muchísimo, muchísimo la pena, ¿vale? es una historia, bueno, bastante larga y por supuesto, bueno, tiene una trama genial, este juego, os aconsejo que los que vayáis a jugarlo de nuevas, seguramente no decepcione, ¿vale? porque es brutal, de hecho tiene 4 discos, nada menos, como un Final Fantasy, es parecido sinceramente a este tipo de entregas de Final Fantasy, ¿vale? pero con un toque, bueno, algo diferente, ¿no? el sistema de combate, ya lo veréis, que, bueno, también es bastante, pero bastante brutal, ¿vale? así que, vamos a comenzarlo desde el capítulo 1, que, por cierto, si me vais a preguntar si voy a hacer lo que es una guía, 100%, pues, sí, es posible, ¿vale? no del todo, ¿vale? dado que hace mucho tiempo que no juego a este juego, pero, en fin, intentaremos sacarlo, chicos, ¿vale? así que, bienvenidos y nada, vamos a ver la maravillosa intro, chicos, espero que os guste y nada, vamos a ver la maravillosa intro, chicos, espero que os guste y nada, vamos a ver la maravillosa intro, chicos, espero que os guste y nada, vamos a ver la maravillosa intro, chicos, espero que os guste buf, demasiado recuerdos, me trae a este juego, para los años que tiene en fin, bueno, a pesar de todo, el juego está en español, chicos, ¿vale? si pensáis por las letras, como os he visto que estaban ahí en inglés, pues no os preocupéis porque ya veis que el juego está en español, ¿vale? no solamente los subtítulos, sino también las voces, ¿vale? las voces de las cinemáticas, pues, son completamente en español algo bastante bueno, ¿no? porque un RPG no es habitual verlo así, más, bueno, tan antiguo como este, ¿no? como es este RPG, pero bueno, está en español, chicos, como veis, ¿vale? así que, más cosas, antes de empezar, bueno, quiero comentar unos detalles acerca de la serie va a estar hecha a través de emulador, chicos, si me preguntáis, más que nada, por si, bueno, queréis saber con qué lo grabo, pues es que un emulador, ¿vale? tengo, eso sí, el juego original, aún lo conservo, con suerte, es uno de los juegos que, bueno, más tengo cariño, de los que, los que tengo original y, bueno, pues, va a estar la serie de este emulador, chicos, ¿vale? así que, dicho esto, vamos a ver si podemos cambiar algo las opciones, que va a ser que no, este, el año 2000, fijaros, 15 años tiene el juego este, casi nada, tío, bueno, pues, bienvenidos a The Legend of Dragon, vamos a ver la primera secuencia, y a ver qué pasa, chicos. ¿Qué pasa? El gran comandante es por aquí. ¿Con qué es ella? ¿De verdad es esto necesario? Su Majestad el Emperador Toel ha ordenado encerrar a esa chica. ¿Quién es ella? Eso no es asunto suyo. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Vale, ya para empezar un poco de drama, ¿no? Para darnos un poco la bienvenida. Bueno, pues vamos a comenzar. Las voces ya veis que son en español, como os he dicho. Algo que gana, pero bastante, bastante, ¿no? La única pega de esto, de las voces, es que solamente están en las cinemáticas. Es decir, en las escenas con más gráficos, pues son las que tienen voces en español, ¿vale? Ahora, en este tipo de secuencias, donde solamente se producen diálogos entre los personajes, pues no tienen voces. Esto es, bueno, un estilo... Sí, se puede decir Final Fantasy, ¿no? Solamente salen diálogos y ya está. No salen voces, pero bueno, aún así gana muchísimo este juego. Empezamos en mitad del bosque. Vale, con un dragón de por medio. Toma ya. A ver, Bonatipa, ¿qué me cuentas? ¿Qué ves? El dragón de colmillos verdes. Firebrand. Ah, vale. Muy bien. ¿Qué tenemos? Capítulo 1. Guerra de Serdio. Vale, va por capítulos. No sé cuántos tenía, la verdad. Creo que eran... Uno por disco, tenía cuatro discos. No sé si lo he comentado antes, al principio. Pero imagino que sí, era uno por... Por disco. Cuatro capítulos, vamos. Pero bueno, ya lo iremos viendo según vayamos avanzando, chicos. Hay mucho que decir, mucho que ver, así que... Vamos poco a poco. Que esto no hace más que empezar. Vale, tenemos aquí otro personaje. Dart. Es el prota del juego. Nos dice... Hay más... Más posibilidades de guerra. Espero que se lo sea un rumor. Vamos a ver. Se acerca algo. Una escapada, tío. Qué cojones. Eh. ¿Qué pasa? Amigo o enemigo? ¿Quién eres? Eso digo yo. ¿Eres mercenario de Basil? Contesta. Espérate, tío. Cuántas preguntas. ¿Qué haces? ¿Desenbind eso es para contra nosotros? ¿Qué es esto? Se acerca algo. El dragón de antes. ¿Pero qué es esto? Un animal de compañía, tío. Qué mono. Vale, pues ya sabes lo que hacer. Dar. Correr. Bueno. Ya como veis empieza con acción el juego, ¿no? Es que es bestial. Ya al principio ya nos deja aquí... Joder. Con ganas de más. El nudo dragón, tío. Casi nos come. Uf. Menudo bicho. Eh, dragoncito. ¿Por qué me vienes a por mí, tío? ¿Qué te echo yo? ¿Quién eres? Espérate que se vaya el dragón y te lo cuento. Por favor. Si no quieres morir... A callar. Vale. Despejado. Se ha ido. Joder. Empieza bien esto, eh. Madre mía. Bueno. No sé quién eres. Tipa rara. Pero gracias por salvarme. ¿Qué diablo será eso? Un dragón, dar. Querido mío. ¿Un dragón? Lo dice como si... Estuviera sorprendido, ¿no? Joder. Ese pueblo habría sido fácilmente destruido sin un dragón. ¿El pueblo? Espera un momento. ¿Te refieres a Seles? Entonces esos soldados eran... A estas alturas ya no quedará nada. Seles es mi pueblo, ¿sabes? Vale. Seles es el pueblo del... Del tipo este. Un dato importante para empezar. Dios mío. ¿Qué pasa? Ese hombre debe ser no. Es imposible. Una lucecilla ha aparecido ahí. Azul. Eso de momento, bueno, pues... No viene tampoco mucho al caso. Porque esto no ha hecho más que empezar, pero... En fin. ¡Oh no! ¡Dios mío! ¿Dónde están todos? Bueno, pues eso es lo que hay que averiguar. Vale. Bueno, tenemos el control del prota. Chicos, ya podemos empezar a abrir el menú para... Ojear... Las primeras cosas, este menú. Como ya veis, tenemos aquí lo típico, ¿vale? Esto es típico de un RPG. Entrar al menú y ver el... La condición del personaje, el nombre, el nivel... El PS, que eso es la vida del personaje. El PM, que por ahora no se sabe qué es. Pero bueno, los que vengáis de jugar a un Final Fantasy... Pues ya os imagináis, ¿no? Eso son para usar magias. Pero bueno, aún no están disponibles, evidentemente. Vale. Y tenemos aquí más cosas. Estado. Vale. La condición del personaje. Bueno, parámetros. Las armas y defensas que tiene equipadas. Ahí, como veis... Bueno, hay... Ciertas... Condiciones, ciertos parámetros que aún no se saben qué es. ¿Vale? Eso, por ejemplo, de Matt. Si no me equivoco, es el poder mágico del personaje, ¿vale? Lo iremos viendo poco a poco. Y despacio, ¿vale? Dado que eso tiene mucho, pero mucho que hablar, chicos. Así que lo... Bueno, aquí lo típico, pues se puede ver. Ataque, defensa, poder mágico, defensa mágica, velocidad y demás, ¿vale? Y eso de magia, pues aún no está disponible, pero bueno. Seguimos. Objetos. Tenemos dos para empezar. Esto de los objetos también tiene mucho, mucho que hablar, chicos. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque esto era un poco, digamos, lioso para empezar. Vamos a ver. Tenemos aquí un total de tres, como veis. Tenemos incluido una magia, por así decirlo. ¿Vale? De ataque. Quemar. Ataque individual de elemento fuego. Elementos. También hay elementos. ¿Vale? Que los iremos viendo poco a poco, por supuesto. Según vayamos avanzando, chicos. Pero aquí lo más importante, lo más primordial es fijarse en que el... Digamos, el baúl. Bueno, el baúl. El listado de objetos que tenemos en el inventario es como máximo 32. ¿Vale? 32 objetos que, bueno, digamos, se van acumulando con el mismo tipo de objeto. Es decir, por ejemplo, las dos pociones estas que tenemos van en diferentes posiciones. ¿Vale? Con lo cual, si tenemos dos pociones, como es el caso, pues no van incluidas en una misma ranura. Van independientes, por así decirlo. ¿Vale? Así que esto... Bueno, va a aplicar mucho, quizás, el... El hecho de tener poco espacio en el inventario. Pero bueno. Ya lo iremos... Lo iremos viendo. Lo iremos colocando como se pueda. Según vayamos cogiendo objetos, chicos. ¿Vale? Así que... Y aquí, pues, tenemos... Bueno, esto quizás es un poco más amplio. El listado de armas y armaduras. Pero, en fin. Es un poco pequeño, la verdad. El inventario de objetos. Pero bueno. Aquí, vale. Podemos ver las armas y objetos que tenemos. Muy bien. Y esto de... Esto no sé lo que es. Objetos clave creo que son. Sí. Vale. Muy bien. ¿Qué tenemos? Sección armas. Lo típico. Para equipar armas y cambiar cosas del personaje. ¿Vale? No tenemos nada, evidentemente. Una puta mierda nos dan al principio. Así que... Nos conformamos con esto. Siguiente sección. Añadidos. Muy atentos a esto. Que esta es la sección más importante. Que podemos... Digamos... Visitar, chicos. Vale. Digamos que este apartado es... Bueno. La condición del personaje frente a las armas. Que... Digamos... Poseamos. Frente a los ataques físicos. Vemos que hay un montón de cosas. Tenemos aquí nivel. Tenemos la opción de más. P. Que eso es... Los puntos espíritu. Vale. Que bueno. Por ahora es pronto para explicarlo. Pero bueno. Siguiente sección. Pone daño. 150. Vale. Pues eso implica... Bueno. El daño del personaje. Ante los ataques. Contra más alto sea. Pues más quita. Vale. Y eso del siguiente nivel. Pues... Es básicamente los ataques. Que el personaje tiene. Ante los añadidos. Vale. Eso lo iremos viendo ahora. Porque eso también es un poco lioso de explicar. La verdad. A mi me costó bastante entenderlo al principio. La primera vez que lo jugué. Pero bueno. Luego ya es fácil entenderlo. Vale. Así que... Que más tenemos. Sustituir. Nada. Nada. Para cambiar el personaje. Pero no tenemos más. Así que nada. Configurar. Vale. Bueno. Así lo dejamos. Muy bien. Visto este pequeño... Vistazo. Al menú. Pues sigamos. A ver. Eh. ¿No has tenido suficientes muertes? Hostia. Una pelea callejera, tío. Yo quiero también. Una... Una pelea. Alto. ¿Qué hacéis con ese pobre hombre? Ah. Un mercenario. No llegas un poco tarde. Calla. ¿Qué hacéis aquí? No lo ves. Vamos a ocupar esta zona. Y estos gusanos están en nuestro camino. A ocupar. Os envía al ejército imperial. Aunque si fuera no es asunto tuyo. Porque pronto morirás. Bueno. O sea habrá que verlo. Pero en fin. Comienza la primera batalla. Chicos. El sistema de combate. Vais a ver que es bastante, bastante diferente. A pesar de ser un RPG. No estamos acostumbrados a ver. Este tipo de... De combates. En este tipo de juegos. ¿No? Como veis. Bueno pues. Esto si es típico. Cuando el personaje entra en acción. Pues podemos ejecutar comandos. Vale. Podemos ejecutar el comando ataque. El comando defensa para defendernos. Y que nos quiten menos. Y el comando objetos. Para... Bueno. Lo típico. Curar y utilizar magias de... Ataque. Vale. Pero por ahora vamos a centrarnos en atacar. Vais a ver que los ataques nos hacen de forma habitual. Como estamos acostumbrados a un Final Fantasy. Vale. Tenemos que atacar y pulsar. Un botón. Justamente como en el cuadro que veis. Llegue a lo más pequeño. Si pulsamos X. Pues el ataque se hace completamente y quita más. Si fallamos. Vamos a fallar para que lo veáis. No pulsamos nada. Vemos que hace un golpe seco y ya está. No hace el ataque completo. Por así decirlo. Vale. Si logramos pulsarlo. Pues el ataque se hace al completo. Y quita más. Vale. Así que. Pulsamos. Y el ataque pues al completo se hace. Esto. Bueno. Forma parte de... Bueno. Precisamente de lo que hemos visto antes. Los añadidos. Son las armas básicas de los personajes. A la... A la hora de atacar. Vale. Y aquí tenemos lo típico. Pantalla de condición. De combate. Experiencia. Y... Objetos. Vale. Bueno. Venga. Hasta luego. Eh. Amable desconocido. ¿Eres de verdad? ¿Dart? Pues si me dejas que te lo diga. Sí. Soy yo. Oye. ¿Por qué se le sufre un ataque? Guerra. El imperio de Sandora nos ataca. Vaya. ¿Y la tregua? Sí. De repente. No imaginé que pudieran llegar a una zona tan alejada. Vaya. Ojalá hubiese vuelto antes. Vale. Vale. Sana. Nuestro principal objetivo. Rescata a Sana. Solamente tú puedes hacerlo. Muy bien. ¿Qué le pasa a Sana? Eh. Espera. Un poco tarde. Dar. Ya. La ha palmado, tío. Ha pasado mejor vida el abuelo. Bueno. Vale. A ver. Tenemos aquí un cofre. Con un objeto. Coger. Quemar. Otra magia. Otra magia. A ver la que tenemos antes. A ver. Sí. Bueno. Vale. Tenemos dos. Tenemos cuatro pociones y dos objetos de ataque. Muy bien. Vale. A ver. Vale. Fijaos que ahora la última sección ha cambiado. Chicos. Lo de siguiente nivel. Ahora tenemos dos. Dos de veinte. Vamos a ver cómo explico esto. Los ataques que sean completos. Es decir. Los ataques que se pulsen. Justamente cuando. Llega el momento. Pues eso aumenta. El nivel del arma. Vale. Como veis. Hemos hecho dos ataques de veinte. Cuando llega a veinte. Pues el nivel del arma aumenta. Vale. El daño si no me equivoco. Aumenta también. Eh. Bueno. Y su daño. Pues depende ya del. Añadido. Que bueno. Pues sea el personaje. Vale. Equipado. Si queréis saber cómo se agregan los añadidos. Como se consiguen más. Pues eso es. Es simple. Subiendo el nivel. Y ya está. Vale. Al nivel dos por ejemplo ya. Aprendíamos el siguiente. Que era volcán. Si no me equivoco. Vale. Y ya pues jugando con esto. Con los tipos de. Añadidos. Pues podemos hacer más ataques. Menos ataques. Causar más. Más daño. Menos daño. Pero es eso. Vale. Que. Para subir nivel. Pues hay que hacer los ataques. Eh. Digamos completos. Acertando todos los botones posibles. Vale. Si se falla. Pues no. No cuenta. No cuenta. Así que entramos en esta. Bola luminosa. Tan. Maravillosa. Y esto no es la opción. Aguardar. Vale. Nada. Bueno. A ver. Hay mucho caos aquí en medio. Joder. Ya está muerto. Están todos muertos tío. Hemos llegado un poco tarde. Joder. Bueno. Anda. Está vivo. Esa voz. Darth. Eres tú. Explícame. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué aquí este caos? Tan de repente. Es una herida pequeña. Vale. Si no me interesa tus heridas. Quiero saber qué hacer. Supongo que he tenido suerte. ¿Verdad? Pero mira el poblado. Ojalá hubieses vuelto antes. Y también es por Sana. ¿Qué le pasa a Sana? Explícamelo. Que el otro abuelo. Ha muerto y no me ha dicho nada. Es muy marvado. Se la han llevado. Creo que Sana era su principal objetivo. Vale. ¿Sabes dónde ha ido? No lo sé. Vaya hombre. Bueno. A ver. Se acerca algo. Ah. Más soldados. Hey. Buenas. Ah no. Son los malos. Vale. Vencer a un soldado no es razón para estar confiado. ¿Sabes? Debe estar recibiendo las órdenes de la prisión he llena. La prisión he llena. Vale. Sorprendido, ¿verdad? Invitamos específicamente a su mujer. Es una broma. ¿Habéis atacado la aldea solamente para esto? Exacto. Pero tranquilo. Te dejaré seguirles. Pero no está llena. Al infierno. Bueno. Ah vale. Si está ahí. Pues joder. Me pensaba que era algo más importante. Bueno. Los combates de las peleas. Me encantaban. Dios. Súper épicas. Los combates y... Vamos. Quería decir la música. No me salía. Perdón. La música de los combates. Contra las batallas de los jefes. Bueno. Vale. Pues tenemos tres. Vamos a ver. Vamos a utilizar una magia. Ataco individual. Elemento fuego. Vale. Bueno. A ver. Un dato importante. Si os fijáis aquí. Bueno. Cambian el letrero de los personajes. Vamos. De los enemigos. Los nombres. Cambian de color. Vale. Fijaros que estos dos son rojos. Y si pasamos a este. Pasa azul. Esto quiere decir. Pues. Estos son los elementos. De los enemigos. Vale. Digamos que todos. Bueno. Pues en un elemento afín. Elemento fuego. Elemento frío. Elemento tierra. Vale. Que. Bueno. Pues. Digamos. Esto no está opción a. Digamos. Poder causarle más daño. Con elementos. Contrarios. En este caso. Para causarle más daño a este. Pues habrá que atacarle con magias. Elemento frío. Vale. Y a este. Elemento contrario a oscuridad. Que era el cartel azul. Pues. Creo que eran. Elemento luz. Que también existía. Pero. No están disponibles. Así que. Vamos a utilizar. A este. Vale. Venga. Y ahora. Con magias. Atención. Que podemos. Aumentar. Su efecto. Su daño. Si pulsamos X. Justamente. Como veis. Todo el rato. Llegando más. Y más porcentaje. Pues. Más quitamos. Como veis. Normalmente. Se suelen quitar más. Con magias. Que con un simple golpe. Vale. Vale. Esto me recuerda mucho. Fijaros. Si habéis jugado la octava entrega de Final Fantasy. Final Fantasy 8. Los jefes. Tenían una habilidad que era pollo. Que bueno. Era básicamente igual. Al invocarlo. Pues. Podíamos pulsar un botón. Para aumentar su daño. Pues. Aquí como veis. Es exactamente igual. Que ya tenemos. Otro nivel. Vale. Nivel 2. Y no está en algo. Eh. Bueno. Otro añadido. Volcán. El segundo. Vale. Ahora le echamos un vistazo. Y lo equipamos. Chicos. Vamos a ver más. Más cosas acerca de los añadidos. Dar. Vas a ir a rescatar a Sana. ¿Verdad? Pues depende. Si me queda bien. Si no. Pues la dejo ahí. No te detendré. Pero ten cuidado. Tu viaje aún no ha acabado. Vale. Gracias. Puedes contar con los teseles. Deberían quedar hombres suficientes que puedan moverse. Gracias. Cuando lo arregle todo volveré. Si no vuelvo pues. Muérete. Vale. La pregunta del millón. ¿Se ha muerto o no se ha muerto? ¿Se ha muerto o no se ha muerto? ¿Se ha muerto o no se ha muerto? Creo que no. Estaba descansando. A ver. No. Vale. Si. Está. Está vivo. Parece que está. Medio muerto porque no se mueve. Pero. Está vivo. Ahí va. Eh. ¿Por qué me echáis así de mala manera? ¡Alto! Soy yo. ¿Es Darth? Habéis crecido mucho. Sandora. Sandora tiene a todos. Están conmigo. Todo está bien. Están todos muertos. Joder tío. Eh. Todos no. Yo sigo vivo. Vale. Venga. Mocosos. A vuestros puestos. Buscaré hierbas medicinales. Pues venga. Que os cunda. Nada. Vale. A ver. Nada. Vamos a pasar otra vez a la pantalla de añadidos. Vemos que tenemos dos. El que hemos obtenido antes. Vamos. El que estaba ya predefinido y este. Vale. Volcán. Vemos que cambia. Para empezar el daño es mayor. 200. Y eh. Eso de más. La segunda celda. La segunda columna. Como queráis decirlo. Vemos que pone tres. En lugar de uno. Esto. Bueno es simple. Son los ataques. Que ese añadido tiene. Para que. Bueno. Se haga completo. Es decir. Este doble. Doble látigo. Tenía uno. Pues este tiene tres. Hay que pulsar tres veces el botón. Que hemos visto antes. Cuando llegue el momento. Pues si lo pulsamos tres veces. El ataque se hace completo. Vale. Y ya pues subiría lo de siguiente nivel. Y al. Al. Digamos. Al llegar a 20. Pues. El arma sube nivel. Chicos. Y así con todas las demás. Vale. Hay demás añadidos. Que tienen más. Más daño. Más ataques. Menos ataques. Menos daño. Pero en fin. Es básicamente esto. Vale. Y la primera celda. Que veis que pone uno. Pues es el. El nivel del arma. Cuando llega a 20. Pues sube a dos. Cuando llega a 40. Son tres. Y cuando llega a 80. Que si no me equivoco. Es el máximo. 80 ataques. Seguidos. Pues llega al cuatro. Nivel cuatro. Así que. Poco más que ver ahí. Sigamos. Vamos a empezar aquí. A buscar algo. Porque. Para empezar ya. Este objeto. Que podemos coger aquí. Se puede saltar. Y hay que estar muy atentos. Este juego. Digamos. Que no tiene tampoco. Mucho opcional. Que hacer. Es. Digamos. Muy lineal. En ese sentido. La trama. Eso si. Es. Es. Cojonuda. Vamos. Pero. El tema de misiones. Opcionales y tal. Pues tiene muy pocas. La verdad. Eso es lo que. Quizás lo que más se destaca. ¿No? Que pudieran haber puesto más. Más misiones. Para que sea un poco más. Un poco más competitivo. ¿No? En ese sentido. Con. Un. Digamos. Un RPG. Como es Final Fantasy. Pero bueno. Vale. ¿Dónde coño estaba el objeto este tío? Sé que estaba por aquí. En una de estas tumbas. No. Aquí está. ¿Qué es esto? Vale. Polvo de estrellas. Es muy pronto para decir que es esto. Chicos. Vale. No daré spoiler. Por ahora. Dado que estamos aquí. En la primera fase del juego. Pues. Vamos a cogerlo y ya está. Luego más adelante lo explicaremos. Pero bueno. Los que. Ya habéis jugado el juego. Pues imagino que. Sabéis para qué sirve esto. Pero bueno. Vale. Hemos llegado. Presión. E llena. Vale. Hemos llegado. Eh. Pero qué cojones. Esas son formas de tratar a una dama. Eh. Pórtate bien. ¿Quieres? Vale. Esta es la tipa del principio que hemos visto. De la intro del juego. Nada más empezar. La han capturado. Bueno. Eh. ¿Quién diablos es esa chica? Dímelo. El futuro del mundo está en tus manos. ¿Eso es todo? No necesitas más información. Aquellos que no veis más allá. Solamente debéis cumplir. Su majestad Doel. Solamente puede darme órdenes. Vale. En fin. Recuerda esto. Como le hagas un rasguño. Pues te va a costar algo más que la cabeza. Es un mensaje. Del emperador Doel. Vale. Este tipo parece que. Bueno. Tiene. Cierta relación con la tipa esa. Ala. Buen viaje camarada. Bueno. Vale. La primera vista. La primera visita. Al mapa de los mundos. Chicos. Como ya es habitual. En un RPG. Pues. Como ya veis. También tiene aquí. Vale. Mapa de los mundos. Que conectan. Bueno. Unas zonas. Con otras. Vale. Hay combates. Entre. Las zonas. Más. Como también es habitual. Así que. Y. Como también es habitual. Pues se puede guardar. Vamos a aprovechar. De hecho. Para guardar. Y vamos a cortar aquí. Chicos. El primer capítulo. Bueno. Solamente vamos a ver esto. Algo. Algo sencillo. Para. Para. Familiarizarnos un poco. En el juego. En el siguiente capítulo. Entraremos en. Llena. Supongo que es esta verdad. Esta zona. A ver. Ah no. El bosque. Bueno. Vale. Pues aquí entraremos. Chicos. Vale. Espero que. Bueno. Os este gustando. De momento. Lo que hemos visto. Vale. Así que. Un saludo para todos. Gracias. Y hasta la próxima.